Hoy quería reflexionar con ustedes sobre algo que he estado pensando. Se habla mucho sobre los duelos amorosos, pero se habla muy poco de los duelos de amistad. Es muy duro cuando uno cree que uno conoce a una persona o que alguien es muy cercano a uno y de repente vemos cosas que no reconocemos o que se acaba el vínculo amistoso o que te gostean o cosas dolorosas que son en verdad formas de abuso emocional del tipo de eso, que alguien desaparezca y no te dé ninguna explicación, etc. Pero ¿no les parece que los duelos de amistad son horribles? Son súper dolorosos, duelen muchísimo. Uno no entiende, uno no reconoce a la persona que uno creía que conocía. Uno se siente triste y decepcionado, lleno de dudas y uno dice ¿qué habré hecho? No sé, o sea, ¿qué sienten y qué piensan sobre los duelos de amistad? Me gustaría escribir una canción sobre eso y me encantaría que me dejaran acá ideas sobre frases, palabras, sentimientos que hayan experimentado cuando tienen un duelo en una amistad o cuando pierden una amistad o cuando se acaba un vínculo que para ustedes era muy importante. Me encantaría que hiciéramos juntos una canción.